Hola, bueno, hoy no voy a hacer la actualización de Violeta, bueno, solo decir que está muy bien, pero bueno, hoy es mi cumpleaños, cumplo 44, el tiempo pasa volando, y nada, ha sido desde 2012 en el santuario, bueno, empezamos antes, y nada, han sido unos años muy intensos y muy bonitos, muy duros también, y nada, ahora estoy muy contento y feliz, el tiempo pasa y los animales están bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es muy importante, estamos rescatando animales, que aunque no me parezca la parte más sencilla, la más complicada es luego cuidarles el resto de su vida, porque un santuario al final es un lugar al que van los animales, que tienen la suerte de salir de la explotación animal, y van a pasar el resto de su vida. Entonces, nada, solo que si, bueno, con Violeta y yo, os queremos decir que si quisierais hacer un regalo, por algo casual, que para mí lo mejor sería, lo más bonito y para ella, que hicierais una donación al santuario, y que nos ayudéis a seguir haciendo nuestro trabajo, y poder hacer aún más, porque el anhelo que tenemos es salvar la mayor cantidad de animales y poder darles los cuidados que necesitan a todos ellos, que es realmente lo más difícil, lo más duro, lo más bonito, casi tanto como ella. Ella va con sus cachetinitos, ella tiene, en unos días, va a cumplir el día 1 de abril, cumple cuatro meses, así que tenemos, cuatro, cuatro, cuatro. Nada, ella está súper, súper, súper bien, y feliz, está a tope, con los biberones y todo, comiendo heno, y nada, pues eso, que si me queréis felicitar, pues podéis hacerlo en la publicación, en comentarios, intentaré leerlos, normalmente no suelo tener mucho tiempo, pero bueno, como es mi cumpleaños, pues que menos, ¿no? Y nada, y lo he dicho, que si queréis ayudarnos, haceros socias, colaboradoras, madrinas o lo que sea, pues que encantadísimo, a mí me haréis muy feliz.